¡Hola a todos y a todas! Mi nombre es Lupita y gracias por estar aquí. Hoy es la segunda parte de un video de compras acumuladas que tengo. La primera parte es de maquillaje y abajo les voy a dejar el enlace para que pasen a verlo si no lo han visto. Y este video va a ser como más tipo fashion, más ropa y accesorios. La primera tienda es de Runway y ahí encargué este kimono que me encanta el estampado, el color verde con azul. Creo que se ve muy veraniego, muy bonito, contrastan muy bien y creo que está al revés. Tiene como que estos pompones al final, nada más tiene como cuatro, uno en cada esquina. Y creo que estos para el verano están perfectos, te puedes poner unos shorts, un vestido y con esto disimulas el largo del vestido o si no quieres que se vea como muy sexy, puedes cubrir un poquito con estas prendas. Como les digo, está muy ligera, están muy frescas y siempre hacen que nuestro outfit se vea más bonito, como que más fashion. Saben, están muy de moda los overoles, los pantalones con pechera, como quieran llamarles. Y yo encargué este de Runway y el color primero me gustó, más antigua la mezclilla y aparte tiene este detalle en las piernas. Y él no sé el color, tiene como que medio cafecito, como si está sucio. De atrás y trae las tiras, pero las tiras se las tienes que acomodar tú. Y así es. Y el corte muchachas, lo de abajo siento que está perfecto el pantalón porque yo pensé que iba a estar como súper flojo de la parte de abajo. Y dije, a lo mejor no me gusta por esa parte. Sí me gustó, lo único que sentí que me quedó demasiado entallado como que de las piernas. De arriba como quiera, pensaba utilizarlo como un lado para arriba y el otro suelto, pero sí, un poquitito flojo. Aquí en pantalla les voy a estar dejando las tallas y los precios si están interesadas. Y los enlaces de todas las prendas o de las cositas que encuentren estarán abajo en la descripción, por si les interesa. Siguiente prenda es este bodysuit, creo que así se llama, como camisa con la parte de abajo pegado. Y me gustó porque es transparente como pueden ver. Está tan bonita. Me fue una talla abajo porque pensé que las mangas iban a estar flojas y no quería ese efecto, como que las mangas flojas. Y creo que esa camisa la maneja mucho la tienda Fashion Nova, pero aquí en esta página en Romwe están más baratas. Siguiente camisa es esta, que es el mismo estilo. Pero esta es como que un material como si fuera de esos vestiditos. También se abrocha de abajo y esta sí tiene botones, aquella es completa. Y aquí las cintas. Tú le puedes acomodar las cintas, que tan ajustado el escote quiere. Creo que esta camisa se miraría muy bonita con el traje de pechera. Creo que le dicen de pechera con el overall. Como que las rayas o con unos jeans simplemente y unos tacones y bien fajaditas. Creo que se ve bonito. Este otro, este es un jumpsuit. Y el color simplemente, mirenlo, se me antoja hacer como un maquillaje con estos tonos. Es de pierna súper, súper amplia y no llega tan abajo. Y aquí en la pancita tiene como que abierto y tiene las tiras como que te puedes hacer un cruzadito aquí. Tiene un cierre en la parte de atrás. Y creo que Orma hace muy bonita figura. Como ven este es el corte que tiene en la cintura. Esta es bastante gruesa y no transparenta para nada. Casi toda la ropa tiende a ser un poquito delgada de estas tiendas. Y esta para nada. Y aparte de que es un tono oscuro, pero está muy, muy gruesa. Como está perfecta. No está gruesa ni delgadita. O sea, están medias. Pero una planchadita y queda bien. Este siguiente traje de verdad que me gustó muchísimo. Cuando lo vi en la página ven el escote que tiene, el color. Todo se me hizo muy bonito. La pierna también no es ancha ni es demasiado delgada. Tiene un cierre en la parte de atrás. Tiene como el corte en la cintura. Entonces hace que se vea la cintura más pequeñita. Tiene bolsas y tiene pinzas aquí. Y en la parte de atrás también. No sé, creo que el color está muy bonito. No me arriesgo a salir así a la calle con un escote de ese tamaño. Quiero utilizarlo para salir. Yo creo que le tendré que coser un poquito. A cerrarle ese escotazo que tiene. Porque no. No me gusta. Y atrás tiene botones y se amarra en el cuello. No sé, se me hace tan bonito el corte. Se me hace que está muy de tendencia estas prendas. Tengo uno que se le parece. Pero es de Fashion Nova. Pero este me gusta más el corte. El de Fashion Nova es más delgadito. Y este es la tela más pesada. Aunque el escote es diferente. Pero me gusta más este. Siguientes prendas son de Shein. Y miren, este vestido que es en corte A. Y el corte del pecho hace que nos veamos más delgaditas. Como que llama la atención aquí. Creo que este vestido horma muy bonito. Y es lo que trato de buscar yo con las prendas. De que favorezcan mi cuerpo. Y no... Bueno, trato, ¿verdad? Que favorezcan mi cuerpo. Y el estampado es como... No sé si son flores. Creo que sí son flores. Pero está muy bonito. Este es en talla L según... No sé. Pero si también el escote lo siento demasiado amplio. O no me gusta enseñar mucho de esta parte. Pero está bonito. El material se estira. Tal vez lo pudiera haber encargado en una talla más chiquita. Pero ya saben. Uno nunca sabe en estas tiendas si te vaya a quedar o no. Y yo en ocasiones trato de ir una talla arriba. Para no fallar. Pero está pesada la tela y es stretch. O sea, como... Si lo hubiera encargado más chiquito. Creo que me hubiera quedado mejor de aquí. Porque sí me quedó un poquito flojito. Pero... O sea, nada que se vea mal. Pero yo hubiera sentido como que más ajustadita aquí. Más a gusto. Siguiente camisa también es de Shein. Y miren. Es esta guinda que tiene barbitas. Creo que se ve muy bonita. Y en la parte de atrás me encanta este corte cruzadito. Y es un material tipo suede. Estas prendas ya se las mostré. Esta se las mostré en un arreglate conmigo que les hice. Este saquito que compré en el Paso, Texas. Como tres cuartos. Y en la parte de enfrente es más largo y más corto. De la parte de atrás en piquito. Queda en la parte de enfrente. Es como muy casual. Pero a la vez te hace ver formal. Un saquito de estos negro. Creo que se mira muy bonito. Y muchachas, yo me arrepentí de no haber comprado más colores. Creo que costaba 11 dólares. Y yo nada más escogí este. Y después estaba toda arrepentida. Porque no había comprado. Porque había color rosa, negro, blanco, naranja. Fosforescente, amarillo. De todos los colores. Había como unos 5... No. Como unos 8 colores diferentes. Color nude, cafecito. Esta camisa negra ya se las enseñé también en el haul que hice en mi vlog. Ya hace tiempo. Y no me la he puesto. Pero miren que tan bonito está la parte de atrás. Está destapado. Y tiene estos brillos. Es de manga larga. Y en la parte de enfrente tiene el cuello. Y aquí está cruzado. Y como que... Yo le puse un segurito ahí. Porque se abre y como que se te alcanza a ver. Y les digo, no me gusta que se vea tanto el pecho. Entonces por eso me gusta como que taparle un poquito ahí. Y esta costó $17.99. Pero no estira para nada. Y es como un poquito holgadita de la parte de abajo. Que eso siempre nos ayuda para tapar un poquito de pancita si tenemos. Me gustó esta. Y esta la compré también en El Paso. Es una tiendita que era como una boutique. Y esta también la compré ahí en El Paso. Y es un buenísimo también. Se abrocha en la parte de abajo. Está cruzado aquí en el pecho. Y aquí sí deja que se vea un poquito tu pecho. Pero no tanto. Y un poquito de cuello alto. La manga más larguita que lo normal. Como ven llega como a medio brazo. La tela se estira bastante. El color creo que está muy de tendencia. Esta ya me la puse. Pero solamente para un video me parece. Creo que está demasiado bonita. Se ve muy elegante. Últimas dos prendas que también compré en El Paso. Y fueron diferentes tiendas. No sabría decirles. Fue este romper. Strapless. Y tiene aquí en la cintura como otro listoncito. Un elástico. El estampado es súper llamativo. Pero los colores me gustaron. Siento que el naranja y el azul van bien. O como el verde y el azul. Creo que tengo como que obsesión por el azul. Y abajo en la pierna tiene como un ceñido fruncido. Se ajusta. Se ajusta en la pierna. Y he tratado de ponérmelo varias veces. Pero no he podido porque no he encontrado la ocasión. Es que siento que es como más de lado casual. Como para ir por una nieve y con unos guarachitos o con unos tacones que sean muy casuales. No como para salir, no sé, como no he encontrado la ocasión simplemente. Este pantalón que también quiero usarlo y tampoco he tenido la ocasión. Es alto, detalle alto. Tiene bastantes pinzas. Tiene este moño aquí en la parte de enfrente. Y atrás tiene solamente como si fueran bolsitas. Amplio, amplísimo. Como ven, esta es una pierna. Está súper flojo de la parte de abajo. Pero es algo transparente. Entonces por eso no he encontrado la ocasión. Yo pensaba ponérmelo con esa camisa. Pero siento que no va bien. Y no sé, me encanta el color. Siento que se ve muy elegante este color. Y este también lo compré en... En el Paso, Texas. Saben, en el video anterior les mostré estas gafas. Que no sé por qué se las mostré. Si aquel video era de solo maquillaje. Y este video es más como fashion. Pero como les saqué las cositas de la bolsa. Entonces aquí nada más se las muestro como quiera. Espero y también vean el otro video. Pero miren. Encargué todos estos lentes que todos me gustaron. Y lo que les decía era que están muy económicos. Y quiero mostrarles estas bolsas de la tienda AliExpress. Que si sabrán, esta tienda maneja ropa, maquillaje, de todo. Y yo hace tiempo estaba viendo y quería encargar cositas de maquillaje. Pero he visto que tienen maquillaje copia de la original. Esta es la primer bolsa que... Tan solo el color. Creo que para primavera, verano, está más que perfecto. Este color no sabía si encargarla rosa o gris. Y mi amiga me convenció de encargarla rosada. Puedes utilizarla y hacer que la bolsa sea el centro de atención en tu outfit. Esta es bastante grande. Y lo que me gusta es de que miren, trae su correa para ponérsela aquí. Y poderla cargar a lo largo. Trae según un candadito. O sea, está bonito. Tiene detallitos. Trae sus patitas, que es lo que me gusta de las bolsas. Para sentarlas y que no se hagan feas. Y venían muy bien empacadas. Traen una bolsa de aire adentro para que no se hiciera aplastada. Siguiente bolsita de la misma tienda AliExpress. Es esta gris. Que miren el tamaño. Es más chiquita esta. Pero miren de bonita. Es un tamaño como mini. Pero creo que esta me gusta más. Y tiene una H aquí. Se abre de esta forma. Y en la parte de adentro tiene mucho lugar. Muchísimas bolsas. También trae su correa para colgártela. Eso siempre es bueno. Trae muchos compartimentos. También aquí trae su cierre. Creo que los detalles dorados en esta bolsa lo hacen ver como más elegante. Como si fuera cara. Siguiente bolsita es esta verde oscura. Que es más casual. ¿Saben? Cuando la vi había una gris, una morada y una rosa. Y igual mi amiga me convenció de escoger esta que es la más bonita. Creo que es más casual. Como más para ir a mandados. Y aquí le puedes meter de todo. De estas bolsas de aire son las que les digo que traen. Y... ¿Saben? Eso sí les voy a decir. Cuando llegó recién sí tenía un olor medio raro. Pero ya se le quitó. También tiene detalles dorados. Y esta la puedes usar así. O usarlas completa. Y así. Creo que el color le va con mucha ropa. Con unos jeans. También tiene las patitas en la parte de abajo. Y tiene una extra. Como que ahorita no tiene forma. Pero ya que le metas todas las cositas que vas a llevar. Y la cuelgas en tu mano. Como que ya agarra un poquito de forma. Pues eso ha sido todo muchachas. Muchísimas gracias por ver. Ojalá les haya gustado este haul. Como les digo. Si no vieron la parte número uno. Que es de maquillaje abajo. Les dejo el enlace. Ya saben. Todos los enlaces están en la caja de descripción. No olviden que tenemos Instagram. Y canal de blog. Para que nos sigan. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.